Buenas tardes, esto es Juega Sobrado y hoy jugamos a Xenoblade Chronicles Definitive Edition Entra la mala Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez más al canal Vamos a grabar más Xenoblade Chronicles Ayer estuve haciendo un poco de farmeo Matando unos cuantos bichos y subí unos 3 niveles, creo que fueron Bueno, poca cosa hice, pero bueno Para ir mejorando y tampoco atascarnos demasiado por el camino Así que nada, vamos a seguir Me he bajado la cámara para que se vieran las estadísticas de los 3 personajes que puedo llevar en el equipo Creo que no se pueden llevar más Y vamos ahí Ahora tenemos la sala de proyecciones Que podremos ir viendo los vídeos Pero bueno, me interesa ahora mismo, así que nada Pues eso Este fue el guardado que hice En el punto donde lo dejamos Y ahora que he farmeado El monstruo que me mató aquí ayer Tendría que tener nivel para vencerlo He ganado algo de equipo también Tendría que tomar Casi que era un mazo Ese es Usabi del subsuelo Desbloqueamos también El ataque aéreo Justo en nivel 14 Cataral Está girado Ya lo tenemos Eso es Más cortesanas Lanza Barrena Las lanzas Tiene que ser aquí ¿Qué? Barrena Las que están así con el color morado Es que no se pueden Intercambiar No, no No, no Pero Os da una cosa Os da una cosa No, no No, no 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 Vale, mejor ataque, violeta Vale, viadema Masaje en defensa Que además era visión nocturna No, no era otra cosa Visión nocturna Era el adorno nocturno Las mallas cortesanas La defensa al veneno Grabas Bueno, vamos a por los bichillos La molugaba Y que es el que viene Dos pobres bestias que no me han hecho nada Eh, que hay uno Vale, los coleccionables también cogí alguno En la coleccionpedia no marque Porque así se podía grabar Bueno, para mostrarlo en el vídeo Tritón espinillero Una salamandra de color negro a la que le encanta el agua cristalina A ver, que más Conejito feliz Tiene unos lindos ojos amarillos y dicen que acariciarlo trae suerte Busco de lucidez Suave y húmedo Mira, ataque XL2 Los viejeros lo usan como punto de referencia Perfecto Vale, y ayer farmeando encontré estas Escarabajo llorón Categoría completada Brazales regnas Vale Y Espera que no lo he leído Un escarabajo que está para pocas fiestas Habita en zonas húmedas Circonia multicolor Categoría completada Fuerza 1 Dos Refleja un pequeño arcoiris con la luz Fue Rain quien lo batizó Me queda una verdura Vale Ya la encontraremos Pues ahí estuve farmeando Estuve por La parte de De las afueras de Colonia 9 Por la parte de Costa De abajo Por el agua Se puede nadar No se puede luchar en el agua De momento A ver, que me reclipo Que hemos desbloqueado Si hacemos Quitar todas las gemas Ups No tiene nada A ver, es para echar algo Fuerza Ataque Fuerza Ataque Fuerza Ataque Y fuerza Si allá ponérgamosle algo Pobre También Puntas de mi De talidad Estoy yendo Donde no toca Venga, arriba Sigamos ¿Qué? Upa Morena A ver, nos quedamos aquí En las ruinas de Macmill Almacén portuario 2 Vale, rata cavernaria Dale Lo mojado Coraza de batalla de calzas de batalla Yo tampoco quiero estar No, 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 no No, 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 no Las chilenas teñidas Vale No, 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 no La verdad es que con el equipo voy un poco perdido Iré descubriendo sobre la marcha Que es lo que mejor va O no, pero No, vamos a subir Mariposa parda Mira, brevalvina Categoría completada De gran pago 2 Un delicioso fruto que emite un halo dorado Hasta brilla en la oscuridad Bichos, mariposa parma Alborra se confunde con el cielo La llaman lágrima del paraíso No, no, vamos a hacer No, vamos a hacer automático vea, después según que parte te dejará poner algunas gemas u otras y 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 esto es eh vale aquí a lo mejor hay algo antes no no hay nada que explorar aquí vamos allí hay objetivos de misiones otra puerta a ver el destino es eso que aquí hay como otro camino ah, puerta automática examinar, no se abre vale, no hay exceso todavía eh monstruos, ayuda a los soldados de la milicia a acabar con los monstruos que ponen en peligro la seguridad de la cueva la gartu la gartu ya está ya está aún no pon ahora voy a la cueva de Teofra y es mucho más segura vale vale más monedas oh corazales de kraft calzado de heraldo vamos a coraza es que cada vez que cogemos algo hay que mirar el equipo a ver hacia la izquierda es el camino derecha es un cerrado vale mariposa parda hoja mistérica y uva morena coleccionables me faltan estos cuatro me faltan estos cuatro casca de campaña no ya está os entonces os acordamos 아주 esteve todo esteve todo ex esteve el esteve este calzado del aldo tampoco ¿cáles son más siete? no Hombre, las grebas regnas, sí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Se mueve hoy casi con la misma dulzura con la que canta. ¿Con el atronador? No, es objetivo. ¡Eh! Calma, calma. En el menú de combate puedes haber un máximo de 8 artes. Si un personaje ha aprendido más, tendrás que reordenar el menú. Vale. Muy bien. Cartas. Mira, barrera, barrera certera. Está tocada que provoca gran cantidad de daño. Esto ya tiene todo. ¿Por mí? ¡Hoo! ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Adelante Vale, depósitos de suministros Ah, mira ¿Qué es la conversación? ¿Se puede activar? No todavía Sí, podemos llegar Vale, tenemos el acceso rápido ahora A partir de ahora A ver si hay algo azul por aquí ¿Algún objeto? Va a ser que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Giginheen! ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡Resiste! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya controlamos nosotros. No pinta muy bien la cosa, eh. A ver. La conversación no está. Objetivos. Hay que volver. Salto mortal. Vamos. Pues por esta zona es donde estuve zarmeando. Subiendo un poco el nivel y cogiendo objetos como wasabi dulce. Vamos. 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 Wasabi. Tuberculo. Vamos. 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 Todavía. Bueno, vamos. Ya que están. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Llegar a los mekon antes de atacar. Cualquiera puede infligir daño a un mekon si está derribado. ¿Vale? Desproteger y derribar. Artes de desprotección. Artes de derribo. Golpea al enemigo con un giro brutal para desprotegerlo. A continuación espera que Rain lo derribe con su doma. Giro brutal. Efecto desprotección. Espera que Shulk desproteja al enemigo con su giro brutal. Cuando el mekon esté desprotegido ejecuta la doma para derribarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! En el enlace. ¡Vamos! Jezus, protección, derribo... ¡Vamos! Dodo. ¡Vamos! ¡Tengo que rozman! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Line! ¡Phiol! 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 ¡Bala! ¡Phiol! 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 ¡Suscríbete! 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 Otro. Al final. Desprotection. Vale. No le daba, ¿no? Por detrás. Tras, tras. 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 Vale. Ahora. Ahora. Tras. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pica de soldado 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 ¡Molado! No podemos equiparle nada Bueno, a por ello Usar las artes de monado Poder de monado, vale El arte personal de Shulk ha cambiado a poder de monado Selecciona el poder de monado para cambiar entre artes normales y artes de monado Las artes de monado son especialmente eficaces contra los Mekon Aprende a caminar las artes de monado y las normales Encantamente refuerza a tus aliados Si inflige graves daños al enemigo Y preso Ahora Bueno Aquí también te pueden atacar normal ellos Vale Objetivo Ah, exacto Ya es el que teníamos Uy, se dice demasiado pronto Vale 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 Perfecto Canzón de natación Vale Vale No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ha matado, ¿no? Bonado no puede afectar a los mekan con cara. Hay que desprotegerlos y derribarlos para poder infligirles daño. Desproteger a los monstruos grandes es difícil, pero es posible. Para que te resulte más fácil, utiliza un ataque en cadena. ¿Vale? No podemos estar ahí. Ahí está. De arriba. fijación desangrado, impeto, cometa fuerza nos hemos hecho una mierda ii 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 Lo que no estoy haciendo bien es la desprotección. No, 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 no. Sí, pero tienes que desprotegerlo primero. A ver, después de una galerna desprotegen. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Desprotegen. Eso es. Y el objetivo como lo marca si está desprotegido o no. Desprotección desde un lado en el punto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso es. Ahora estaría desprotegido. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video Decidieron que trabajan la vida. De este tipo, esos son muy poderosos. Me hizo lo que decidieron. A ver? El trastorno de la vida. Y esa Saiyan la presión en el que aparece como este tipo. Sueljo. Los que ellos estos son los que están de control y les van a preguntar a Fior. Me van a encontrar por eso. Entonces, los que pueden encontrar. Los que me van a encontrar. Los que los que se van a encontrar. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, nos dirigimos a Colonia 6 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? 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 Aquí está el colgante? No lo pierdas ni nada ¿eh? Colgante raro ¿Y se le actualiza? Entonces aquí tus gemas ¿Qué tal esas gemas? Uy, esa mirada Nadie puede resistir al poder de las gemas Ya sé yo lo que es eso Pues a fabricar gemas he dicho Justo ahora acaba de arreglar la caldera Está lista para usar Y totalmente gratis Que los amigos de Gran Dumban no pagan Mira Puedes hacer tantas gemas como quieras Ah Refinar cristales de éter para crear gemas Pestañas La selección a que materiales quieres introducir en la caldera Solo puedes introducir cristales de la misma categoría La transformación de cristales de éter en gemas Se llama refinado Cuando la concentración de un atributo excede al 100% Se crea una gema con este atributo Si refinas a la vez cristales con un atributo en común Puedes obtener una concentración de dicho atributo Superior al 100% No podrás seleccionar más cristales Si la concentración de un atributo supera al 100% O si ya has seleccionado 8 cristales Pulsa A para confirmar que cristales quieres refinar en la caldera El refinado de gemas se realiza siempre con un equipo de dos El oficial y el especialista Una vez seleccionados los personajes se mostrarán sus habilidades La afinidad existente entre los dos personajes Determinará cuantas veces podrán refinar Utilice izquierda derecha para seleccionar un personaje Y pulsa A para confirmar El oficial debe manejar los controles varias veces durante el refinado En cada refinado se tendrán en cuenta las habilidades de ambos personajes Dichas habilidades determinarán la calidad del resultado final Sur como oficial, rein como oficial Fiebre más o fuego vivo Más posibilidades de entrar en el estado febril Refinado fuego vivo para mejorar el atributo de la gema El nivel de intensidad del fuego variaría en función de las habilidades del especialista El fuego vivo aumenta considerablemente la concentración de un atributo El fuego medio aumenta ligeramente la concentración de todos los atributos El fuego bajo llena el indicador del cilindro Concentración superior al 100% Inferior a 100 O sea, tenemos que buscar gema Si la concentración de un atributo es superior al 100% Se obtiene una gema Si la concentración del atributo es inferior al 100% Se obtiene un cilindro de éter Si se ha llenado el indicador de cilindro Los cilindros pueden refinarse de nuevo como si fueran cristales de éter Ostras A ver Nivel 2 Rowler Primer ataque Cardor inicia Voy a filtrar Ah, vale Vale Cuando lleguen al 100% Y ya está Hilo damas setter Y ya está Jalentr Gracias por ver el video 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 Ups, he salido, ya está la gema, pero parche, lo que hay que hacer es conseguir cristales Bueno, vale Bueno, eso lo voy a hacer después Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No podemos entrar ¿Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 그럼, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la cena, ¿vale? Os prepararé vuestro plato favorito para que no os quejéis. Eso ya suena mucho mejor. Con 5 dentílagos aleteadores. Nos lo agradezco Miller y yo nos ocuparemos de otros asuntos. Nosotros vencete a esos dentílagos de la gran bruta de Tefra. Claro que sí, sin problemas. Misión actualizada. Vale, tenemos que ir sí o sí para completar misiones, así que no hay nada. Bien, ahora sí puedo arreglarlo. Ya funciona. Desilé se va a llevar una alegría. Desilé. Siguiente. Aquí. Francois. ¿Qué tragedia? Aunque supongo que era inevitable. Parece que tienes un problema. ¿Qué consideración tienes al preocuparte por mí? Ninguna de las flores de mi jardín ha sobrevivido al ataque. Tanto esfuerzo y ilusión desperdiciados para nada. Sé lo que se siente al perder algo que es importante para ti. Dime si hay algo que pueda hacer para ayudarte. Francois, estás triste porque las flores del jardín se han quedado hechas una pena tras el ataque. Regálale unas hortencias del alba para eliminarla. Para animarla. Busca hortencias del alba en colonia 9. Hostia, me faltan dos. Hay sí, tráeme unas pocas flores, por favor. No sabes la ilusión que me haces. Claro que sí, sin problemas. Bien dicho, Shul. ¿Puedes contar conmigo? Venga. La culpa es de los padres. Eso es lo que digo yo. Magnífico. Qué eficacia. Qué bien huele. Con esto seguro que consigo que mi hijo estudie. Muchas gracias. Qué bien. Parece que todo se ha salido a pedir de boca. Y tanto. Al final ha merecido la pena todo el esfuerzo. Si estudia duro, acabará convirtiéndose en un genio. El hijo de Susana ya no tiene excusa para no estudiar. Solamente le falta voluntad. Cinta ligera. Cinta ligera. Esto no me da para nada. Aquí está. Ah, hola, Shul. Escucha, tengo algo importante que contarte. He que discutir con Paola. Dice que Rain es más fuerte que tú. ¿Te lo puedes creer? Tienes que matar a un dragón para que vea quién es el mejor. O sea, es que eres tonta. Rain es mucho más guapo. No. Anda, que tú sí que eres tonta. Anda, que tú sí que eres tonta. Shulk le supera en todo. ¡Todo! Más guapo y simpático. Y Rain es grande y fuerte. Pero todo lo que tiene de fuerte lo tiene de tonto. ¿Qué dices? Rain es tan listo como Shulk o más. Shulk es mucho más amable y atento. Rain es gigante y da miedo. Rain es más protector. A su lado no me puede pasar nada malo. Pero si no te ha protegido nunca. Pues a mí Shulk me arregló un juguete una vez, que lo sepas. Ah, no puedo creer que hayas dicho eso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? Llorona más que llorona. ¿A llorar a la llorería? Mejor no. Eso solo empeoraría las cosas entre vosotras. Vamos, Shulk, tienes que acabar con un dragón. Voy a quedar fatal ante Paola como no lo hagas. Rain y yo no discutimos nunca. ¿Por qué no intentáis pareceros a nosotros en ese sentido? Bueno, quizá podría hacer el esfuerzo. Está bien, me comprometo a hacer las paces con Paola. Pero solo si nos demuestras que de verdad sois tan buenos amigos. A ver, unas jovencitas un tanto precoces se empeñan en comparar los méritos de Rain y de Shulk. Háceles ver lo que es verdadera amistad para que se callen. Agüentame una medida de la afinidad entre Shulk y Rain y luego habla con Nari. Primero tienes que convencerme a mí y después tendrás que convencer a Paola. Claro que sí, sin problemas. A ver, ya estamos a nivel, ¿sí o no? Tienes que demostrarme que Rain y tú sois de amigos del alma. Vale. Vale. Conversación. No. 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 Aquí hay algo de amistad. Y estas zonas no hemos venido todavía, no sé por dónde se accede. Aquí hay como una cueva. Podría ser. ¿Voy a venir aquí primero? A ver No, todavía no se puede Brazada es campana Que está de cúnico Ya tenemos niveles más altos por aquí Este es nivel 1, pobrecillo No, todavía no se puede ¡Suscríbete! 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 Botas de campaña y barrera Lux ¿Qué es eso? Hortensia del Alba, 4 de 5 ¿Tiene ninguna más arriba? No, no está aquí, igual está arriba A ver, hay que abrir Otra conversación que a lo mejor tampoco se puede tener No En la lista de cuando hayas progresado va más en la historia No, opciones no Coleccionables Con el que pediéramos a cada lado nuevo Conversaciones Colonia 9 Esta sí podemos tenerla Horas siempre Colonia 9, ¿cuál es? Esta no me dejaba Quizás sea esta de aquí 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 vale aquí podíamos llegar pero no podíamos avanzar porque esa cueva está en un nivel más alto entonces no podemos acceder tendría que haber una entrada por otro lado vamos a ir ese bicho nivel 44 matrix sin sombras o no estamos ahora mismo al nivel voy a probar nivel de campo voy a probar si esta conversación la podemos hacer este sitio siempre me trae un montón de recuerdos a ti no te pasa si hemos pasado de todo juntos y que lo digas te acuerdas de la vez aquella cuando expliamos cuando dumba nos regañó espera shul dime la verdad así es como lo recuerdas pues se te olvida un detalle a qué te refieres no te acuerdas de por qué se enfadó con nosotros sí porque nos peleamos hicimos llorar a fiora eso es pero no recuerdo por qué pero rein cómo puedes haberte olvidado menuda pelea tuvimos ah es verdad nunca nos hemos enfadado tanto como esa vez y que lo digas es que tú y yo no nos hemos peleado casi nunca pues en cierto modo me hace gracia y todo si no fuera por esa vez ahora no seríamos amigos siempre pensamos igual me alegro de que seamos amigos y yo espero que siempre sea así vale pues te meten en conversaciones que tienes que responder cosas que no las puedes saber pero bueno adicionales conversaciones ahora mismo están sin activar ya has presenciado en esta conversación bueno en principio hemos mejorado la amistad a ver vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver el primero aquí la misión ya está hecha me has arreglado el reloj muchas gracias prometo tratar lo mejor de ahora en adelante qué bien parece que todo ha salido a pedir de boca qué pensaría si te dijera que lo rompía a propósito sólo para tener una excusa para poder hablar contigo que no que es broma que te lo has creído venga no te enfades sólo te estaba tomando el pelo de todas maneras gracias siempre se puede contar contigo bueno arreglar el reloj de sireno ha sido tarea fácil más vale que no vuelva a estropearse perroble experiencia coger todo vale otro ups que no botón de truque ahora que hay más misiones no creo que no puedo quejarme de cómo va la vida bastante mejor que el tipo ese que va al puente cada noche qué se supone que va a hacer allí declamar declamar menuda idiotez estoy acostumbrado a andar con deudas pero esto es demasiado no voy a poder pagar todo esto en la vida y la cantidad va creciendo más y más en cada momento lo peor es que no logro escribir nada que valga la pena leer así no hay manera de que me entre dinero ni a la de tres leopold más vale que me pagues lo que me debes tienes dos días para devolverme los 300.000 g por tu bien espero que no lo olvides pero como es muy poco tiempo acordamos dos meses el trato ha cambiado o me pagas o me quedo con todas tus pertenencias mi creador está apretándome las clavijas a base de bien no sé cómo pero tengo que quitármelo de encima de una vez me sientes que el pueblo va a vivir una situación muy desagradable con Avaro Scratch a raíz de una deuda haz algo para impedirlo vale señor Scrouch señor Scrouch y esas caras no me digáis que queréis entrar a nuestra banda vale por qué no andamos cortos de gente además si habéis venido será porque estáis saltando de mi plan cuéntame más aún no puedo detallaros en qué consiste os enteraréis a su debido tiempo esta será vuestra primera tarea Sesam y sus amigos están tratando tramando algo ayúdales pero no les quites el ojo de encima obten dos sacos vocales y tal a la coa de Tefra a buscar sacos vocales de Amfibatra ahora formáis parte de la banda no nos dejéis en mal lugar claro que sí sin problemas bien dicho Shulk puedes contar conmigo vale otro punto para la afinidad que más tenemos por aquí hay diferentes casas porque por venir de día o de noche creo que hay a ver has visto alguna vez a la furia dentada suelo dejarse ver cada noche por el lago bajo el parque mirador nos harías un gran favor liquidándola de una vez por todas nos ha dado a la milicia muy curiosa te ha pedido que acabes con un monstruo especial acaba con la furia dentada en la colonia de colonia 9 que nada por las aguas cerca del parque del mirador a ver qué valor ten mucho cuidado es una bestia peligrosa qué más aquí arriba chup se han avistado formes formes montaraces fuera del distrito comercial podrías ir a encargarte de ellas me harías un gran favor voy a defender la colonia acabando con los monstruos de las cercanías de la batería antiaérea dos formes montaraces así me gusta las formes montaraces suelen salir sobre todo de noche no es una batería sencilla pero creo que podrás enapañártelas ostia más misiones tenemos una plaga de anfibatras dulces han infestado la playa de la batería antiaérea 1 si pudieras escucharnos una mano ahora mismo andamos cortos defectivos en el cuartel claro voy a defender la colonia acabando con un monstruo que me rodea por la batería antiaérea 1 magnífico, siento tener que pedirte estas cosas las anfibatras dulces son más bien nocturnas de con cuidado más bichos se han registrado varios ataques de molucanes de colonia están yendo por la gente, esto no puede seguir así anidan cerca del lago acantilado nos vendría bien que pudieras acabar con unos cuantos muchas gracias, vales tanto como un batallón entero ya está ya tenemos por aquí, por aquí y vale segundo un segundo la unicona va se activa ahora mismo vamos a pasar por aquí por si acaso que no se ha subido la amistad pero tampoco creo que lo suficiente a ver donde esta que te gusta leer? pues no me lo esperaba tienes pinta de no haber abierto el libro en tu vida en fin lo que intento decir es que hay que aprender a leer entre líneas pues lee entre líneas ay la milicia no hizo nada, ni siquiera pudo protegernos no hay nadie tiene que ser de día voy a volver aquí mira mira cortense del agua que no se hacía falta este hay que matar a tres de estos evidentemente no esta activa esta conversacion eso, eso nivel 10 nos queda otro ahi esta el lago acantilado es ahora un lugar mas seguro vale objetivo cumplido la otra misión y es por detras esa que era aqui no es arriba ya es arriba no me engañes hombre que estoy apretando demasiado el bueno de Leopold y todo por un dinero que no tiene es posible pero no os penséis que soy un usurero sin corazón solo pretendo que pague lo que me debe es eso mucho pedir el problema es que se lo gasta todo en esa novia suya por eso no puede saldar su deuda conmigo si no derrochara tanto con ella podría saldar su deuda enseguida y olvidaríamos este fue al asunto bien hecho como siempre no tiene mérito es sencillo hacer que hombres como el se gasten el dinero mejor porque tengo otro encargado para ti pero que dices estas loco que necesidad tienes de que se endeude hasta el cuello en ese caso ya es hora de dejarme de jueguecitos me quedare con vuestra casa esta en vuestra zona esta en una buena zona asi que seguro que se vende bien o asi que el despiadado avaro scratch se pone serio esta bien te ayudare cuenta con llevarte un buen pellizco para tu jubilacion mas vale que no la fastidies ni se te ocurre permitir que te descubra si me descubre me da igual el que se la juega eres tu a mi leopold no me va a culpar se puede saber que pasa no se a que viene esa mirada sospechosa no estoy tramando nada una vez que hayas hablado con álvaro scratch decide si quieres echarle en cara a silvian a silvian sus gemaneges o si prefieres decirle la verdad a leopold dale con silvian o con leopold quizas mejor decirle a silvian o a leopold o a leopold o a leopold como que silvian estaba trabajando para avaro scratch todo este tiempo delante de mis narices y que pretendian que ella gastara todo mi dinero y asi lo tuviera que pedir prestamo y luego crujirme con los intereses va no me creo nada de lo que me dices esa chica ha sido una una manirrota desde el dia que nació pero nunca se gastaría mi dinero para llenar las arcas de avaro si se mancillara buen nombre de avaro scratch entonces mis dedas tambien desaparecerian eso seria miel sobre hojuelas para mi lamento pedirte esto asi tan de repente pero podrias conseguirme un poco de veneno de molubaba cuando lo tengas voy a ponerle unas gotas avaro en el bolsillo es facil solo tienes que distraerlo con cualquier excusa y listo una vez que lo hayas hecho yo entraré en escena le citaré poniendole como excusa que voy a escribir un articulo un titular como los mas ricos de colonia 9 atraerá su interés y en cuanto muerda al anzuelo encuentro el veneno así por casualidad le incrimino su reputacion queda por los suelos y adios a su negocio no le volveremos a ver el pelo por aqui nunca mas y adios ostras aqui eso esta lo da lo da si no 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 así no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 martillo triturador a plástico martillo triturador, botas de campana 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 y 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 la de ir corriendo y coger eso al principio estos si me ven no me atacan vale son esos dos esos tres que diga hay que se gira la flor robusta la flor robusta es que este me atacara ay ay que se gira ha visto ah no puedo cogerlo adiós si será agua no vienen no se ha quedado allí mi amigo no aquí está dónde vas tú debo trabajar más ahora que he cogido el ritmo no puedo parar ni un segundo te preparo un plato o tal vez cinco socorro paola que pasa te parece gracioso que esté trabajando de estajo bueno quiero decir últimamente estoy destrozado pero no importa no cuando pienso en mi preciosa paola si 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 presientes que jorge va a caer enfermo por exceso de trabajo tratando de sacar adelante a su hija haz algo para evitar que eso ocurra mira me alegra que a ver que te preocupas por mí pero no lo hagas quieres estoy bien no 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 si si de verdad quieres ayudar me podrías traer un poco de leche fresca de armex es muy nutritiva y me ayudará a aguantar un poco más si toma eh la has conseguido muchas gracias ahora de volver a trabajar a pleno rendimiento bueno vale puede que baje un poco el ritmo el problema es que mucha gente le gusta mi curry y no puedo defraudarlos mis clientes son lo más importante el truco consiste en mantener el equilibrio entre trabajo y familia y no coger venga nivel arriba perfecto arriba que dos antes dos antes puedo hablar contigo un momento quizá este sal corriente de que mi hijo desapareció hace tiempo ahora creo que sé hacia donde se dirigía parece que tienes un problema Muy bien, digamos lo que tengas que contarnos Esto era suyo, al verlo lo he entendido todo Se ha ido para siempre Lo peor de todo es que ni siquiera pude devolver sus restos a aviones ¿Te importaría buscar el resto de sus pertenencias? Así podrías saber hasta qué región de aviones consiguió llegar Claro, cuente con nosotros, señora ¿De verdad? ¿De veras? ¿Acaso tengo pinta de ser de los que gastan bromas? Bueno, sí, ¿no? Es maravilloso ver que aún quedan jóvenes valientes y entregados ¿Me recuerdas tanto a mi hijo? Mi hijo dijo que quería llegar a la cabeza de viones Qué necedad No sé de dónde se quedó, por eso quería encontrar sus cosas Está destrozada por la pérdida de su hijo y querría tener algún recuerdo suyo Encuentra las tres cosas que llevaba consigo al ir a la cabeza de viones Encuentra la armadura del hijo de Cheryl, la arma del hijo de Cheryl y el cuchillo Que lo agradezca de todo corazón Ha sido duro aceptar la muerte de mi hijo, pero ahora estoy en paz Ten mucho cuidado Claro que sí, sin problemas Las pertenencias de mi hijo son un arma, una armadura y un cuchillo Siempre estaba hablando sobre coronar la cabeza de viones Nunca supe hasta dónde llegó Bueno, ahora hay que coronar la cabeza Y allí estarán Por allí ¿Te merece un truque? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tienes como nuevo Por cierto, el nombre de Rocco me suena ¿Es el hijo de Sonia? Sí Pues sí, has acertado En ese caso, dile que quien arregló el colgante fui yo Ese es el único pago que necesito por mis servicios ¿Está arreglado? Lo has hecho, está igualito que antes ¿Quién lo ha arreglado? Din Ah, Din del laboratorio ¡Qué listo es ese Din! Cuando sea mayor, quiero ser común y arreglar cosas ¡Qué listo es! Muchas gracias A ver si puede conocerlo para agradecérselo Uy, me ha arreglado ¡Suscríbete al canal! Leirá un matagún. Ya lo miraré. Lentes tintadas, brazanete es precioso, las lentes y las tengo, eso es. Ahora mismo no hay personaje que las pueda llevar. Vale, voy a mirar lo de los truques. Vale, solo tiene el tuberculo, un momento, a ver si la, este ya lo tengo, pero a ver si el vegetal que me falta que intercambie algo, esta no, otra vez hay que volver, este me dará más misiones. Raúl, vienes a hacer un troque, verdad? Si, vamos a ver que tienes, va, hay que mirar los troques con todos, son los puntos verdes en el mapa, de allá hay los más, vienes a hacer un troque, verdad? a ver, brasil es mejor al ataque, hasta otra eh, y esos dos que ofrecen? Vienes a hacer un intercambio? a que si, bueno, fibra de aracna, esta es la verdadera, es una verdadera maravilla, toma, insisto en que te quedas con esto, vale, vale. Vale, que te vaya bien. Vamos a hacer un truque, no? Si, cuchillos de caza... Es el equipo que llevaba... Fiona... O Fiora... Personajes van paseando... Libremente... Ah, si eres tú otra vez... ¿Te acuerdas de cuando le arreglé el colgante a Rocco? Pues ahora necesito que tú me eches una mano a mí... Supongo que ya te imaginas que es lo que te voy a pedir... Cuéntame más... Veamos, ¿cómo te lo diría? Bueno, iré al grano y quiero una cita con Sonia... O mejor, una cena... Me da apuro pedírselo yo mismo... Al fin y al cabo, hace ya cinco años que nos conocemos... ¿Me ayudarás? Recuerda que me debes una por lo del colgante... Así que era gratis, ¿eh? Dean quiere preparar una cena romántica para Sonia... Su primer amor... Devuélvele el favor que te dije antes... Ayudándole a convertir su sueño en realidad... Pero Sonia no es la que está con el que cocinaba... Fantástico... No me importa cómo os apañéis... Pero conseguidme esa cita... Claro que sí, sin problemas... Vale... Ahí está Sonia... Aquí tengo tres puntos más... Vamos a hacer Sonia que es un momento... Sonia... A los truques primero... Un truque, vale... Pero que sea rápido... Hortensia... No... ¿Cómo que Dean quiere cenar conmigo? Pero que adulador... Sinceramente me encantaría decirle que sí... Pero con este desastre de hijos que tengo... Siempre la agresca... Todo por una tontería... Por la lagartija espinillera esa... Las lagartijas espinilleras no son muy comunes... Así que se pusieron a discutir por quién la vio primero... Y mientras reñían... La lagartija se escapó... Todo en drama, claro... A lo mejor si cada uno tuviera una lagartija... Estarían tranquilos... Y yo podría invitar a Dean a cenar... Ahora hay que ir a buscar dos lagartijas... ¿Voy a...? Oh, hortensias del alba... Son mis favoritas... Tendrías que verlas en plena flor... Son maravillosas... Espero que estas flores aguanten mucho tiempo... Muchas gracias... Qué bien, parece que todo ha salido a pedir de boca... Bueno... Ven a ver las hortensias cuando hayan florecido, ¿vale? François se ha puesto tan contenta... Que ha recuperado la pasión por la jardinería... Vale... Un truco vale, pero que sea rápido... Roma... Cremo de natación... Tardor inicial... El agendrón... Placa auténtica... Esto es de la misión... Ya tengo dos, pero... nos Krank no creo que se hace tan mal... Vamos a hablar del número... Un espacio por el agua... troques. Si quisieras hacer varios. ¡Vaya preciosidad! Toma, quédate también con esto. Y espero que volvamos a hacer negocios, ¿eh? Vale, ¿qué más? Aquí nuestra amistad. Las, las, las... No, me he equivocado. Las conversaciones no hay ninguna más activa. Aquí ya sé. A ver. Vale. Coleciopedia no está, lo que nos falta. Que quería canjear. ¿Qué te parece un troque? Calzado, uma. Roble. Mola del juicio. Espera, tanta generosidad no puedo quedar sin recompensa. Tome esto para equilibrar el cambio. Bien, hasta la próxima. A ver, ¿ya nos sirve la amistad que tenemos o todavía no? Tienes que demostrarme que Rain y tú sois amigos de la alma. Y... A ver, que tiene troque la niña. A ver, si lo das, perfecto. Hola, tío. Hola. Hola. Alcázar, Rechnas. Hasta luego. A ver. Puedo enganchar el troque, ¿sabes? Ah, ahí está. Tenazas rotas. No me lo da por precio, no. Hasta luego. No, vamos. ¿Ya? Vale, metería anteario a este lado. Y aquí tenemos un emis. Nos pueden dar misiones aquí. Oh, no. ¿Qué voy a hacer? Miranera se ha ido al cazo... Ay, al cabo, Hasay, el solo. La cosa no pinta nada bien. Sí, tiene mala pinta. Ha estado culpada de Moritz. Le dijo que se fuera a buscar una caracola de Molucán. Cualquier Molucán se zamparía en Miranera de un bocado. Miranera se ha dejado embarcar por Moritz. Se ha ido al cabo Azay, el solo a por una caracola de Molucán. Encuéntralo antes de que sea demasiado tarde. Ya me quedo con Moritz. ¿Puedes ir tú a rescatar a Miranera? Tienes que traerlo a sano y salvo. Claro que sí, sin problemas. Bien dicho, Shul. ¿Puedes contar conmigo? A ver, ¿qué otro que ofreces? Es que zirconio multicolor. Miran que veo. Estupendo. Toma, quédate con esto también. Hasta luego. Ya tenemos zirconio. Vale, a ir hacia allí. Aquí no salta. Aquí sí. Aquí si. Ya tenemos zirconio. Nivel horda de campo, ya esta la tenemos, nos falta el vegetal. Vale, voy a llegar al fondo, voy a bordear para que se vea el mapa entero, tubérculo frío, ya lo teníamos. A partir de aquí, con la automática es que va el muñeco solo. Vale. Hay una islita. Flor robusta. La otra manzana. Vale. Tengo las bermudas aquí. A ver. Arriba. 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 No hay ningún depredador acuático. Aquí, a la isla. a ver, escarabajo al vino el wasabi no, me sale el vegetal ese que me falta y el liberador de campo y este es... hostia, sard y trueno, nivel 72 nivel 5 ... ... ... ... Gracias por ver el video. Cingricornio multicolor, si no hago el canje, el 70, con cuidado, cabo azai, lo que no sé si me van a atacar, volucán, nivel 35, es el nivel 12 para los otros. El rabano esponjoso, seguro que es el que me falta. Míralo. 100%. Pies ligeros. Zona completada. Barrena de carbono. Bueno, sube el mínimo. Coleccionista. Y nuestro amigo y objetivo. Ya está allí. A ver si evitamos estos. Qué bien. Amigos, venid a buscar Niranira, justo a tiempo. Niranira vuelve rápido. Niranira va a enseñar a Coracola Molucana Moritz. Qué bien. Sal de aquí. Vale. Ahora iremos, pero vendremos aquí arriba. Nivel 70. Tenemos que volver aquí a hacer misiones una vez que subamos ya de nivel. Acá estamos ahora al 17, ¿no? Playa Ágora. Armix de llano a nivel 35. Vale, el rabano esponjoso. Vale, pero estos no te atacan, ¿no? Ese sí. Para proteger las crías, seguro. El pajón en el 35, también. Bueno, ahora cuando acabemos esto, ya iremos a la misión principal. Bueno, ahora cuando acabemos esto, ya iremos a la misión principal. Vale, lo que imaginábamos. Armix de llano. Otro zirconeo. No podría ir más hacia arriba, pero... Yo creo que vamos a encontrar. No puede ir más hacia arriba. No, no hayan. Mejorar. Mejorar. No puede ir bien. Quiero volver a la misión principal. Listo. Hazlo. No. Amén. No, no. ostras es pequeño bueno pues salimos de aquí que ya sabemos lo que da nuevo lugar, batería antiaérea pues el mapa ya lo hemos descubierto entero, ya no nos ponen puntos negros nivel 40 pues nada, y el 70 y pico y si se ya ha marcado desplegado el mapa bueno ya está todo la cueva nos quedan cosas y otros serán por todo el mundo conversaciones no tenemos ninguna bueno están todas desbloqueadas las de aquí los que hemos ido haciendo la finigrama la finigrama ¿te regalo? no no a ver o sea la primera no le ha gustado la siguiente sí la baía no no ¡Suscríbete! 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 a la historia, vámonos vale aquí tenemos alguna misión más las carapinas ligeras ¿qué pasa? ya está equipo de llamas mira ataque a Igneo que te quita esto ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? el que es un poco más lento va a dar precios ligeros ya está ¿qué pasa? 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 vocal pedrusco rotuliano a ver animales, lagartija es pirillera este reptil azul es capaz de llegar a cualquier sitio con sus ventosas oruga dorada larva que conserva su color dorado durante unas horas tras la eclosión y eso me va a faltar una flor y eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué me acuerda? ¿Visteis unas máquinas extrañas durante el ataque de los Mekon? Esto no me gusta un pelo. ¿Os importaría echar un vistazo? ¡Pasa, Mane! ¡No, ahora no! Estoy muerto de preocupación. Aunque si la cosa se pone fea, siempre se puede saltar al lago. Aunque también hace falta valor. ¿Qué dice Rain? ¿No irás a dejar a un camarada en la estacada? Jugón de piel y pantalón de piel. Ha desaparecido un soldado de la milicia. Fue al depósito de cilindros y nadie ha vuelto a saber de él. Ahora con el soldado de la milicia que está cerca del depósito de cilindros. Vale. Me quedo mucho más tranquilo sabiendo que cuento con vosotros. Muchas gracias, chicos. Ojalá lo encontréis sano y salvo. Claro que sí, sin problemas. Cuando Shulk y yo trabajamos juntos, no hay quien nos pare. Así de claro. Ya veréis lo pronto que solucionamos este asunto. Vamos, reina, por todas. Ya tiene más misiones. Me gustaría pediros otra, por favor, si sois tan amables. Parece que tienes un problema. Querría unas pocas traracnas. He oído que se pagan a muy buen precio. Yo ando corto de fondos. Es que acabo de tener otro hijo. Ya van seis y con mi sueldo no hay manera de llegar a fin de mes. Naturalmente. Os lo compensaré de alguna manera. Trato hecho. ¿Seis? Menuda locura de casa. Sí, a veces parecen a un maricomio. Pero ver sus caritas sonrientes me da fuerzas para seguir adelante. Quiero lo mejor para ellos. Ah, nos quedan dos. Me vas a echar una mano, de verdad. Muchísimas gracias. Confío en vosotros, chicos. Ahora que sí, sin problemas. A ver, ¿algo más? No. Hasta la aracnas. Vale, por este camino podremos salir a otros sitios. Vale. Después de tanto tiempo sin poder contactar con Colonia 6, con la puerta otra vez abierta podemos ir de reconocimiento. Tritón espinillero. Ya lo tenemos. Vamos a ver. a ver, podemos ir pero primero navajas pedrusco rotuliano y lo que nos falta es un vegetal no, una flor una flor una flor y lo que nos falta está por otro lado y le voy a dejar y le voy a dejar y listo y listo que mi compañero está preocupado por mí que hombre siempre está igual preocupándose por todo si ya sé que ya se ve que estoy bien por aquí todo está en orden no hay necesidad de volver para dar ningún parte me temo que se va a tener que seguir preocupando un rato más pero gracias por venir toma esto por las molestias misiones ay madre que voy a hacer ahora como he podido descuidarme así ya está se me debió de caer en la cueva de Tefra parece que tienes un problema ay con todo lo que significa ese colgante y voy y lo pierdo he buscado por todas partes pero nada tan importante era? me lo dio mi novia cuando me alisté en la milicia parece que me diera suerte ah si ya me acuerdo como te gustaba esa cosa creo que ya me acuerdo estaba cerca de la laguna bilia en la cueva de Tefra empezaron a desprenderse rocas y salí corriendo se me debió de caer cerca del camino bloqueado lo siento tengo que intentarlo ¿podrías ir a buscarlo? venga casco cuántico gracias ya sabes en la laguna en la laguna bilia de la cueva de Tefra debes de estar cerca del camino cortado por las rocas ahora que si sin problemas cuando Shulk y yo trabajamos juntos no hay quien nos pare así de claro ya veréis lo pronto que solucionamos este asunto vamos reina por todas vamos ahora vamos vamos vale vamos 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 ¡Esto es todo lo que hicimos! Especialmente es mi culpa. se va a hacer a ver a ver después de tanto tiempo sin poder contactar con colonia 6 con la puerta otra vez abierta podemos ser de reconocimiento viejo hangar alerta el nido de aracnas está justo ahí si hacéis el menor ruido lo irán y se lanzarán a por vosotros andaos con mucho cuidado busco de la lucidez pues ahora está no porque era flor era flor a ver las misiones me haríais el favor de escucharme a la milicia no damos abasto con tantas misiones reunimos suministros para colonia 9 es una tarea muy importante pero nos está costando conseguir el material que necesitamos podéis traernos los pedruscos rotulianos que nos hacen falta fantástico muchas gracias tengo más recados que proponeros por si os interesa igual ya es abusar un poco pero necesito vuestra ayuda de veras quiero dos brevas albinas están tan ricas se me hace la boca agua solo de pensar en ellas oye no penséis que no son para mi eh son para los niños pobres bueno que me decís muchísimas gracias aquí os espero bueno ya hablaremos luego igual tengo algún recadillo más para vosotros venga pues suelta querría pediros otro favor necesitamos tres partes de tenazas y rotas para preparar las baterías reparar no quisiera abusar pero podéis echarnos una mano genial no sabéis el favor que me hacéis bueno ya hablaremos luego igual tengo algún recadillo más para vosotros tenazas rotas necesito una cosa más es lo último que os pido un frasco de sales de anfíbatra ¿podrías conseguirme uno? colonia 9 está llena de heridos por culpa del ataque y para poder atenderlos tenemos que hacer el copio de medicinas por favor echátanos una mano en serio muchas gracias no puedo creer que vayas a ayudarme con esto bueno yo sigo a lo mío os deseo suerte vale no hay más ¿no? a ver aquí a ver a ver esa puerta que hay más adelante está cerrada ¿sabes? parece que el cerrojo se activó automáticamente antes del ataque pero hemos conseguido abrirla ya se puede ir a colonia 6 si pero 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 aquí lo que tenemos que hacer ¿no? no puedo hacer salta de eso ¿Qué pasa? No para eso A ver, breve albina, queda otra A ver, breve albina A ver... Cuento de las penas Encontrar yacimientos de éter y extraer cristales De los yacimientos de éter se pueden extraer cristales de éter de gran pureza Aunque hayas acotado un yacimiento, puedes mover después de un tiempo ¿Cristal de hielo? No ¿Dónde titan es? Aquí está el hielo 1 ¿Qué pasa? No ¡Suscríbete al canal! 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 Ya quiero por aquí Gracias por ver el video 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 ¿Qué tipo auditivo atacan cuando oyen algo? Cualquier ruido como el de un personaje corriendo provocará un ataque Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tipo han salido estas? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tipo de huir? ¿Qué tipo de huir? ¡Sigue huir por avisar? ¿Qué tipo de huir? ¡Sigue huir por avisar? ¡Glielo! ¡No, no, no, no! Coneja feliz ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver... ¡Cuidado! 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 ¡A la larva tampoco es... no podemos matarla de un gol bueno, antes de que nazca y aquí sale el pico pero no se puede rodear, parece ser por arriba no hay nada avancemos a ver que pasa como trepar cuando aparezca arriba abajo si te acercas a un lugar mercado con las flechas empezarás a trepar automáticamente vale, almendra clara laguna bilio eso es vale, lo marca en el mapa y aquí ya tenemos un punto lamenta, no, ya la tenemos vale, era lo que quería tiene mal enganchada no, ya la tenemos vale, ya la tenemos vale, vale, ya la tenemos vale, vale, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a cumplir el objetivo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora se pueden vincular los poderes Cuando dos personajes hayan establecido una afinidad podrán aprovechar sus respectivos poderes Pulsa CTR en el árbol de poderes para mostrar la pantalla de ajustes de vínculos de poder Para obtener más información consulta la segunda parte de este tutorial Vale Vamos al siguiente punto Va, no hay nada aquí A ver A ver Que la pegajoso Anda Esto es otro camino Esto es otro camino Vale Vale, vale Hemos caído bien A ver Toma Ya sé qué es Porque por aquí habrá otro camino de estos Estamos Un 10 Un 15 Un 15 Un 15 ¡Suscríbete! 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 es como un camino bloqueado de momento así que vamos a lo que toca así que vamos a ver ¡Vamos a ver! Es un antiguo. ¿Qué? El enemigo de nosotros. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Que único vuelo a X! ¡Que único del llano! ¡Ahhh, beatada! ¡Todo, rap, doradme! ¡Saa, seguida, seguida! ¡Ahhh, lujuda doradme! ¡Coco daaaaaaaaaaaaa! ¡Ahhh, maaaa, beatada! ¡Ahhh! ¡Todo! ¡Le digo que no estén! ¡Mira, Pintbag, frío! ¡Llamas a este rechazo! ¡Quieres que no voy a jugar! ¡Como se ve a la otra! ¿Eso es como un reloj? ¡Hey, reina, aquí hay algo! Esto es Shulk, ¿tú qué crees que es esto? No tengo la menor idea Voy a atacarlo, a ver qué pasa Espera No sabemos cómo va a reaccionar, quizás sea peligroso Adiós ¿Dónde estamos? Esto es Shadows of the Colossus, ¿no? Está aquí Una fuerza misteriosa repele Gran Sabio Nopon Gran Sabio Nopon, Ainopon, estaba esperando Gracias a infinitos poderes que condición de Gran Sabio Nopon confiere a mí Yo prevé llegada de amigos Y también inevitables cuestiones de amigos ¿Qué es lugar este? ¿Quién es tú? Ya verás Vosotros, pregunta Sítio este parece Viaconis Ay, Viaconis Parece Vionis, pero no es Resulta familiar, pero solo ilusión Es lugar donde cruzan futuros pasados vuestros Y Gran Sabio Nopon es un gran Nopon Que gracias a interminable entrenamiento en lugares mil convierte en requete sabio Si amigos están aquí es porque quieren convertir en discípulos Obvio, ¿sí? Vosotros ya no puede echar atrás Caso que amigos superan desafíos míos Y obsequia con merecida recompensa Vosotros tienes suerte que yo trasciende toda necesidad material Si no, yo no regalo tesoros esos a vosotros, ni loco Queremos ser tus discípulos Mejor nos vamos Venga, va, sigle el rollo Augurios de Gran Sabio Nopon Cumple de pae a pae una vez más Por cierto, si amigos encuentran nuevos amigos Y ellos quieren convertir en discípulos Traed ante mí Gran Sabio Nopon prepara desafíos y recompensas especiales para ellos Yo tiene palos y zanahorias de sobra ¿Qué plan tenemos hoy, PON? Ya puedes probar el modo contrarreloj Gran Sabio Nopon, por eso es una forma reloj Habla con el Gran Sabio Nopon para acceder al modo contrarreloj y a los truques En los desafíos del modo contrarreloj obtendrás nopólitos Que podrás intercambiar por objetos en el menú de truques Ya están disponibles en los objetos para hacer truques y desafíos del modo contrarreloj A medida que la historia avance se irán añadiendo nuevos desafíos al modo contrarreloj Y objetos intercambiables No te olvides de inspeccionar todos los portales que descubras Vale ¿Tú lo que? La faz de camufla ¡Ostras! Desafíos libres y restringidos Libres Desafíos en los que puedes elegir personaje Pulsa X para acceder a la pantalla de composición del grupo Restringidos Desafíos en los que el grupo está prefijado Pulsa X para abrir la pantalla de artes Que es lo único que podrás elegir en este modo Para consultar información sobre el grupo pulsa Y A ver, primeros pasos, nivel 20 Vale, ahora mismo no tengo nivel 20 Restringidos No Vamos al 18 Bueno, vendremos después No dudas nada, ¿no? Bueno, hasta luego No dudas nada, ¿no? Va, de vía Nos van a dar misiones aquí ¡Ostras! ¿Esto es porque es la colonia 6 o no? Gente ahí La tienda Las llanuras de Gaur son enormes En ellas habitan muchos animales Algunos son realmente temibles Lo mejor es que los esquivéis No se os vale aguzar el ingenio Si no queréis tener una vida corta Al mercader Comprado El ganador El ganador Adorno campero No, el ganador No, dono campero Ahora mismo Hasta la próxima Y este señor Viajero Uma No esperaba ver a nadie en un sitio así Parece que os las arregláis bien ¿Qué tal si os ocupáis de un par de Armox de la pierna? Nos atacan sin ton ni son No puedo con ellos Los monstruos se están acercando cada vez más a los viajeros Y ya se han producido varios ataques Es hora de plantarles cara y darles una lección Gracias, de verdad Los armox de la pierna viven en las llanuras de Gaur Las misiones Las llanuras de Gaur son enormes En ellas viven muchos animales Entre ellos molestos monstruos Si bajáis la guardia y os relajáis Os atacarán sin dudarlo Bueno, y el grano Los cúnicos artesanos Nos están causando infinidad de problemas ¿Podéis deshaceros de unos cuantos? Muchas gracias Para el futuro ya sé que puedo contar con vosotros ¿Habéis visto a alguien? Ay, si habéis visto alguna vez un pez No ¿Alguna vez un poño de las praderas? Un poño Son veloces y agresivos como pocos Para los viajeros como nosotros Suponen una auténtica amenaza ¿Podéis acabar con ellos? Muchas gracias No sabéis el peso que me quitáis de encima Que nos quitáis Otro Sé que ya os he pedido tres favores ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los monstruos de tipo etérico atacan en respuesta al uso de éter. Atacan si usas un arte marcada con una línea horizontal. Vale, parece que hemos llegado a lo que es el mundo abierto. Las llanuras, vaya. Permox. Llevamos Vale, ya esta fuera de peligro Vale, hay bichitos Lo que... Si hacemos esto... Dice que nos atacarán Dukan Lanfellow Los piramax de la piel 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Los objetos marcados con exclamación harán falta más adelante Vale, necesaria en el futuro Ah, pues está muy bien eso Bueno, ya tenemos las cinco porciones de huevas de piramax Me pregunto qué tal estarán cocinadas al curr Creo que así es como las preparaba Fiora Pero no nos lo habían pedido Otra Otra Ahí están las tres gusapolillas De pequeños reinos De pequeños reinos Siempre estábamos jugando con ellas Pero esto Tienen que estar en coleccionables también, ¿no? La pierna de aviones Mira, una cosa pulilla Un diminuto gusano con el que se puede jugar porque es inofensivo Ahora Entero, entero Ya estamos a la pierna ¿Qué más? Objetivo, las llanudas Pala ¿Esto es una hoguera? ¿Ey? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Escúbete! ¡Ahí está por aquí! ¡Muerda por aquí! ¡Eh, no! ¡Es un error de lo que importa! ¡Para ir! ¡No! ¡Ah! ¡Escúbete! ¡Cantote! ¡Ahí está. ¡Aparece! ¡Es un error de arriba! ¡Ah, gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Ya me puedo mover? Ahora. ¿No? Uff. Me voy antes de tiempo. ¿No? Uff. ¿Qué nos queda? Que no veas los tucan estos. ¿Eh? Ya son varios. ¿No? ¿No? Carmox. De la pierna. ¿No? 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 No. 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 ahora hay que mirar al equipo con todo esto a ver, pone otro aquí se ha arribado 3 de 5 y hay que ver el bicho ese grande barba roja el hostil mientras no nos acerquemos mucho esto es una cría deja la cría, pobrecita vamos a por ese vamos a por ese MISIÓN COMPLIDA Tome sin peligro Habiendo el bicho ese por ahí todavía Barbarroja Vamos a ver eso que es No me parece que me quedó ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a ver ¿Quién es? Venimos a ver ¿Quién es? No se importa Pero es un agua de agua ¿No sea algo así? ¿No? ¿Qué tal es el agua? Si, quisiera que te acudeko ComprácilLE ¿Tienes que acudarte porque no se encuentra el agua de agua? Sí Vale, agua Aquí sería el punto, pero bueno, si nos va marcando aquí Es que, te lo ponen ya a tiro Licón de la pierna, claro Seguramente es de noche Los lobos, ¿no? Los lobos suelen ir en manada Vale, 1 de 3 Está solo Estos atacan, si te van Cuidado Nos queda 1 Otro de allí No se ha girado el desgraciado Vale, misión cumplida Vale, no te van a despertar Piel mullida Más gocia magas Lampis de lobo Ahí tenemos que ir Cierra la cantarina La piedra de pion Y este, ¿por qué? Uy, está muy cerca eso, ¿eh? Ya puedes estar corriendo Nivel 81 Uva nuez Agua Estos son grandes, ¿no? No son, va No son, va A nivel 14 A nivel 14 Dale, 1 menos Ya está, ya lo tenemos Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Vale, tenemos un invitado. Vale, el ataque dorsal es el que más usamos. Vale, tenemos un invitado. Vale, tenemos un invitado. Vale, la tenemos puesta. Vale, la tenemos. Vale, la tenemos. Vale. 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 que verás. Vale, frutas. Una uva nuez. Uva con cáscara. Es posible abrirla, pero tiene un gusto muy amargo. Y la cerula de la cantarina. Nada más probarla, se siente una necesidad imperiosa de cantar. Piedra de piana. Una piedra morada de apariencia frágil que está llena de agua. Ya. Aumenta. A ver, un lampis de lodo. El licón de la pierna. Uva nuez. La verdad, Artero. Reina escogió nombre de aposta para darle un toque de agresividad. Las llanuras de la UR. Definitivamente es recto, no se puede ir. Habrá que rodear por aquí. Licón jorobado. Esa es la guarida. Esa es la guarida. Esa es la guarida. Calviar. Sunne la pierna. No. El licón de 의ā. Deja de cobre. Questa de cobre. Si no no, no no hay que encontrarse. Tengo que encerrar. Deja. Deja. Esta es la guarida. El 14 Serán 3 Serán 3 Serán 3 Serán 3 Serán 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustaría hablar con vosotros. El otro día vi una sombra en las llanuras durante una tormenta. La sombra se dirigió entonces a la laguna de Raghel. Sí, era un monstruo. La cosa pinta muy mal. ¿Podríais hacer algo? ¿Dardo blanco? Muchas gracias por ayudarnos. Nunca había visto un monstruo tan inmenso. Fíjate el favor de tener cuidado. Claro que sí, sin problemas. Bien dicho, Shulk. ¿Puedes contar conmigo? Cambio de afinidad. No hay ninguna que ponga aquí. A ver, refugia. Necesito pediros otro favor. Hace un tiempo tuve que ir a la Palatea Celeste a hacer un recado. Cuando llegué allí me topé con un monstruo con pandas sus anchas. Como os podéis imaginar, mis planes se fueron a la gareta. No me gusta nada pediros favores, pero ¿podríais ocuparos de él? Muchísimas gracias. Me habéis elevado el día. A ver si en breve puedo ir a coger las verduras que crecen allí. Nuestro acampamento está junto al lago al final del camino. No es una maravilla, pero podréis descansar si queréis. Vale, ese es el famoso acampamento. No es una maravilla, pero no es una maravilla, pero no es una maravilla. No es una maravilla, pero no es una maravilla. No, todos que tengan talks. ¿Qué es la Nos vamos a tener? ¿Cuál a ti? Me he llegado a Colony 9 ¿No? Me he ayudado a proteger a los monstruos LINE y SIRUK No, no es una persona de Colony 6 Gracias a Juju para que me ayude a su mamá Me voy a ir a dormir, ¿verdad? ¿De aquí? Sí, me parece que me ha gustado ¿Vale? ¿Vale? Me están buscando a Colony 6 Colony 6 ¿Vale? Es que el pueblo de la ciudad de Cienfén ¿No? Sí Pues, de la parte de abajo Voy a volver. Vale, campos de refugiados. Bueno, me gustaría tampoco ahora que empezara toda la acción. Quiero comprobar si hay más supervivientes en algún sitio. Pero está todo plagado de Mekon. ¿No podrías librarnos de ellos? A decir verdad pensaba que no aceptaríais la misión. ¿Puedo preguntaros una cosa? ¿Habéis visto alguna vez un tucan? Sí, son bastante cabronas. Antes siempre se mantenía lejos del alcance de los humas. Pero nos han perdido el miedo y se han vuelto bastante peligrosos. Espero que no acaben haciéndole daño a alguien un día de estos. ¿No podríais librarnos de unos pocos? Los valientes. Ojalá todo el mundo fuera así de dispuesto para todo. Si tenéis éxito en la misión nos sentiremos más seguros. Mis hijos lucharon junto a Gadol y o Tharon. No les pude haber pasado nada. Con la ayuda de esos héroes seguro que han sobrevivido. Bueno, no te fías. No tenemos un punto para ir viniendo. Os voy a contar una cosita. Vais a quedaros de piedra. Por aquí hay un yacimiento inagotable de cristales de Aether. Aquí no teníais ni idea. Cuéntame más. Venga, cuenta. Seguro que Shulk sabe qué hacer. Y Rey también. Como hoy estoy de buenas, os voy a revelar su ubicación. Y gratis. No me lo trago. Es demasiado bueno para ser verdad. Seguro que no está intentando tomarnos el pelo. No me creáis si no queréis. A mi me da igual. No me afecta. Pero vosotros tenéis mucho que perder. Y si vamos a echarle un vistazo, tampoco perdemos nada. Pero... No sé, no me fío. Me da que aquí hay gato encerrado. Entonces, ¿qué? ¿Vais a ir o no? A ver si os aclaráis de una vez. Se rumore que hay un yacimiento inagotable de cristales de Aether en una pequeña cueva situada a la derecha de la salida del campamento. Al final vais, ¿no? Pues a ver. Primero salid del campamento. Id por la acantilada de la derecha y entrad en la cueva. Buena suerte. Claro que sí, sin problemas. Bien dicho, Shulk. ¿Puedes contar conmigo? ¿Eh? ¿Ha desaparecido? No, es que estaba abajo. ¿No? Este pequeño nopo insiste en que quiere volver a Colonia 6. Pero ni siquiera sabemos si allí queda alguien con vida. La colonia estaba infestada de Mekon. No le daremos falsas esperanzas. Sitio favorito mío infestado de monstruos malandrines. No he visto cerca de Colonia 6 cuando he ido a Porpiranza. Liquídate ellos, por favor. Armelón, el aprendiz. Qué miedo, no podía ni hablar. Gracias por ayudar a mí. Dentro de poco ya podré volver a buscar Pitanza. A ver, más misilas. Otro día vi un montón de tucanes, todo a clases. Había un... Había uno mucho enorme, de verdad, de la buena. ¿Podéis ocuparos de él? Da mucho miedo. Cuando vi él, se dirigía hacia Nido de Tucanes. Gracias. Preocupa que ataque a nosotros anoche dormido solo 6 horas. Gracias muchas por la ayuda. Mi abuela solía llevarme a un lugar repleto de luciérnagas. Ahora allí solamente hay monstruos. ¿Podéis ayudarnos a acabar con ellos? For me del valle. ¿De verdad que lo vais a hacer? Muchísimas gracias. ¿Podríais traerme algo con lo que mi hermanita puede entretenerse? Aquí casi no hay juguetes y la verdad es que no sé qué hacer. Gracias. Sabía que podía contar con vosotros. Busapolilla. Hace poco llegaron unos cuantos viajeros, no? Pero se marcharon enseguida. Creo recordar que se dirigían a Colonia 6. Vale. Aquí hay uno. Nos hemos dejado uno. Aquí todavía no podemos. Va claro. ¿Y qué nos hemos dejado allí? Artiller de aire. ¡Ojo! 21.000, pero no tengo con qué cambiarlo. me callan mis ojos eso es lo que yo creo que es pues entonces te doy esta cambio hasta pronto adios ah me faltan todavía unos pocos que está nada a ver que no es lo que nos ha dicho el otro día fui a dar un paseo por el puente de ragel no pensé que fuera a ver muchos monstruos la verdad pero por desgracia me atacaron al salir corriendo se me cayó una cosa que me regaló mi novio ¿podéis ir a buscarla? gracias desde el ataque a colonia 6 no me atrevo a ir yo sola muchas gracias de corazón vale ahora si ¿qué pasa? ¿qué pasa? treme el libro ya que ya te has suscrit ¿no tienes el... eso? haberte suscrito aquí ¿sabes una cosa? sé de alguien que no movió un dedo para repeler el ataque y fue lo primero en subir a bordo de la nave de evacuación ¿a quién acosa usted, señora? algún bloque ¿cuántas arrestas? ¿cuántas arrestas? a ver, vamos a hacer esto tubérculo picante pica tanto que echa humo hasta crudo así que no precisa coacción berza picante una hortaliza muy nutritiva aunque también difícil de cocinar no cierna haga monte habita en el monte dicen que hay tantas como estrellas fugaces corteza ceruela su color es tan azul y diáfono como el cielo de la pierna de Biones regálame sub a ver a ver en algún momento de la vida de Colonia 6 perdí mi medicina y desde entonces estoy peor de la espalda sé que justamente yo no debería criticar a alguien a sus espaldas pero lo de Ernest clama al cielo no hace más que contar mentiras antes no era así ni mucho menos qué le habrá pasado toma pama no quiere dormir si pama duerme pama tendrá horrible sueño otra vez comprar esto carga de trono un nivel de arte es para charla vale exacto cuando tienes el nivel máximo esto te desbloquea al siguiente el filo ondeante hasta la próxima quiero a quien no sabe qué cosa ha pasado con gente de Colonia 6 yo quiero volver a casa pronto no quiero ver no quiero ver ya que entra vídeo nuestro hogar en Colonia 6 fue atacado por los Mekorn vais a escuchar lo que os tengo que decir ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿No? Nosotros vamos a ir a Colony 6, ¿no? Sí. Vamos a regresar a Colony. ¿Qué es eso? No. Si. ¿Puedes ir a Colony? ¡Juju! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? No. ¿No? 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 No. ¿No? ¿No? Así que no se puede evitar que este camp no se quede en peligro ¿Entonces, Karuna, ¿verdad de todos los demás de Colony? ¡Es demasiado peligroso! ¿Qué es eso? ¡Eso es tan peligroso! ¡Eso es eso! Gracias por ver el video. 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 Salva de alivio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias. Vale. Voy a dejar aquí el video. Voy a cortar. Hoy no farmearé porque si voy a farmear no puedo ir a pasar por aquí. Así que... Como el nivel ya lo tengo de alguna manera semi-alto... No sé en qué nivel... Espera. Yo no puedo venir aquí. Ahora sí quiero. Eso es. El nivel 19 todos. Va. Pues eso. Guarda aquí la partida. Estoy en el capítulo 4. Y... Y... Gracias a los que hayáis pasado por aquí. Ahora estamos en 4 espectadores. ¿Alguno ha ido viniendo o saliendo? Pues nada. Mañana sigo. Gracias por pasar. Tengo la primera parte en Twitch. En Youtube también. Y esta la voy a colgar también en Youtube. Y... Instagram y Twitter. Para lo que queráis. Debajo hay toda la información. Y cualquier cosa me podéis escribir. Venga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.